Enano Ustedes están como sospechos Desde ese maco he cambiado Nunca me gustó andar pelado Se han caído los he levantado Fariseos que me han traicionado Vaya sorpresa que me he llevado Por ambiciosos he progresado Muy alto el precio que yo he pagado No tengo a mi familia a mi lado No es suficiente Tantos billetes Si no los tengo conmigo A mi seré más querido No es suficiente Tantos billetes Por caro que sea mi abrigo Me estoy muriendo de frío Uchi, Praha, Louis Vuitton You were good, boss Thank you, town Good love Mucho good love Kilo por manto Ando muy feeling Me he visto chile Chile You were like really Tantos billetes Me pasé del leve Dios bendiga mi love Amigo si hay Pero todos estos son falsos Me ven cara de payaso Nunca los vi cuando yo andaba a descanso Ahorita todos quieren cuidar mis pasos La vida por la mala La vida por la mala me lo he enseñado Que arranque pa'l carajo Por ser confiado Llevaba 5 años de retirao Por ayudar a un perro estoy enredado No es suficiente Tantos billetes Si no los tengo conmigo A mis seres más queridos No es suficiente Tantos billetes Por caro que sea mi abrigo Me estoy muriendo de frío Yeah Marshall, Justin, Yelkiss Kisani, Mekali Todo lo que tengo lo daría Por pasar con ustedes todos los días Dios me los bendiga Son la vida mía Cuídense mucho de la hipocresía Y no confíe en todo el que se ría Mala mía Porque cuando estaba bien yo lo disfruté Porque a mi viejo yo lo conocí como a los diez Lamentablemente el cucho ya se me fue Agradecido con mi madre y con mi mujer Se ha corrido el rumor de mi Rampampam Los amigos aquellos donde que están El Enam no se dedico a lo legal Conquitar al mundo nunca fue mi plan Pura vida Tanto busqué pura vida Y ahí es una salida Me volví adicto al dinero Y no, yo no lo veía Por Dios no veía Que mi familia está primero Y tanto problema en la vida Y ahí es una salida Que me volví adicto al dinero Y no, yo no lo veía Por Dios no veía Que mi familia está primero No es suficiente Tanto billete Si no lo tengo conmigo Mis seres más queridos No es suficiente Dios mío gracias Gracias por mis hijos A mi madre A mi esposa Que están presente en mi corazón Sobrino Ya estoy hermana Pura vida Tippi on the beat Capi Inc Patio 4 Y yo no soy en la bestia Desde chamaco y camillao Nunca me gusto andar pelado Se han caído los levantados Y me han traicionado Vaya sorpresa que me llevan Por a mi se sube progresado Muy alto el precio que yo he pagado No tengo a mi familia a mi lado